Hola niños, aquí estamos otra vez con la perrita chispa y vamos a buscar castañas, pero ahora ya casi ni hay a ver, vamos a buscar castañas a ver, los perritos de aquí y ahí vamos a buscar más mirad la patita que hurerita no, no, no no, no 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 venga, vamos a buscar más castañas vamos a ver que esto mirad chispa, ahí que está vamos chispa come ahí chispa, espera espera chispa, mira ay niños, ahí espera vamos a pasar un momento el vídeo y ya ahora vamos chao chispita ay chispita que monadita y ahora nos vamos ahí vamos a buscar muchas castañas y ahora nos iremos hacia allí vale chao niños bueno niños ya vamos a por aquí así que chispan vamos bueno niños vamos a ir ya hasta aquí vale chao niños hola niños ya estamos aquí niños y vamos a tirarlas de una en una vale así que vamos a ir bueno no, venga ahí de una en una niños venga seguimos ya es la castaña bueno chao niños ya nos veremos en el siguiente programa de chispa chao